Norma acá dibujando, después de grande artista, volviste a la docencia. ¿Cómo te va Norma? Hola, buenos días Mateo. Acá estamos compartiendo realmente con todos estos niños. Es algo hermoso esto, estar aquí. Yo creo que esto no tiene precio, ¿no? Porque la alegría de ellos y ustedes que pueden cumplir una misión con esta idea de los veteranos de darles de comer hoy aquí a los dos comedores. Sí, realmente tenemos que darle un agradecimiento, pero grandísimo a los veteranos porque esto es hermoso realmente compartir. Los chicos de esta mañana estaban entusiasmados, apurados por venir y ellos es como ir a un lugar muy lejos, digamos, venir a compartir todo esto acá. Así que sí, estamos muy contentos. Yo estoy compartiendo un poquito con ellos, dibujando, ayudándoles un poco. No sabés lo que son esos pollos. ¿Cómo están esos pollos, además? ¡Ay, ya lo vamos a ver más luego! Una barbaridad, como una cocina de primera. Me imagino que sí, son cocineros de primera los chicos, sí. Bueno, ustedes esto lo hacen prácticamente todos los fines de semana, cada uno en sus comedores. Exactamente, esto es lo que hacemos cada uno en sus comedores y hoy venimos a compartir, los chicos que se unan y compartan un día diferente. Bueno, Norma, felicitaciones por toda esta tarea y suerte. Las felicitaciones son para los veteranos de Malvinas, que realmente son ellos los de la idea y estamos muy agradecidos realmente de poder compartir esto. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos, Mateo, que siempre nos estás acompañando. Gracias. Bueno, el pastor Hugo Romero de la Iglesia Biblia Abierta, con sus colaboradores, recién hablábamos con Norma, digo, la gente de veteranos de Malvinas, los sigue sorprendiendo y bendiciendo a ustedes, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí, recién comentaba que este año ha sido un año de sorpresas muy gratas. Yo siempre digo que Dios tiene sus instrumentos y prepara corazones tan bondadosos como esta gente que desinteresadamente se ha propuesto ayudarnos. Nosotros ya nos dábamos por hecho con la recolección de mercadería, de carne, de verduras que hace poco tuvimos en consecuencia de la campaña que se hizo en la ciudad, pero esto nos ha sorprendido gratamente otra vez y, bueno, lo estamos disfrutando con los chicos de los dos comedores. Seguramente esto también tiene un sentido de integración, ¿no?, entre todos los chicos. Claro, claro. Seguramente nosotros vemos que los chicos de ambos comedores, bueno, se conocen a lo mejor por ahí de la calle o de la escuela o de algún partidito de fútbol, pero esto también tiene ese sentido tan importante de que los chicos puedan interactuar entre ellos y, bueno, relacionarse y compartir un momento grato, que eso es muy lindo para la familia de este tiempo. Bueno, que la pasen lindo, Hugo. Gracias a ustedes, como siempre, por estar con nosotros. Por favor. Gracias.